de la semana. Señores, buenas, bienvenidos a una nueva entrega de RM Show TV, la plataforma que te mantiene entretenido pero informado de todo el acontecer nacional, pero sobre todo local. En el día de hoy tenemos un contenido súper especial, así que no se mueva, y quédese ahí. Recuerde que debe activar la campanita y las notificaciones y suscribirse a nuestro canal. Señor Vladimir, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Buenas, buenas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que compartan este video, activen la campanita de notificaciones y le den me gusta. Hoy estamos con una persona muy reconocida de nuestra comunidad de Batevin Enriquillo, el señor Bienve, Leo el Pastor. Bienvenido. Bienvenido, bien, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches para todos y para mí es más que un privilegio con esta invitación que me han hecho aquí a este estudio de comunicación. Por segunda vez, porque hicimos una en la calle cuando no tenemos la cabina, para ahora estamos preparados con la cabina. Claro, sí, ahora estamos, estoy viendo que he estado todo organizado. Estamos es un privilegio nuestro Batey, porque porque para anteriormente para uno tener un diálogo o una entrevista tenía que dirigirse a la capital, pero ahora en su propio Batey, donde uno nació y se crió, esto es uno de los adelantos que tiene nuestro Batey. ¿No me entiendes? Batey Verde, se decía Batey Verde porque él sea, tenía toda la casa pinta de verde, pero el verdadero nombre de Batey Verde es Batey Enriquillo, así fue bautizado, como Batey Enriquillo. El apodo fue Batey Verde porque toda la casa estaba en de verde. De verde, sí, el CEA, tú sabes, esto era de CEA. Esa era la política de ellos, pintar toda la casa de verde. Toda la casa de verde. Entonces, se dijo y se le puso el nombre como apodo, Batey Verde. Batey Verde, sí. Donde es la comunidad de Enriquillo. De Enriquillo, exacto. Correcto. Pues bien, como les sigo diciendo, entonces, para mí es más que un privilegio de estar aquí, en esta entrevista, ¿No me entiendes? Viendo este adelanto tremendo, bendecido por Dios, que hay aquí en nuestro Batey. Y así como está este adelanto, así queremos lograr otro tipo más de adelanto aquí en nuestro Batey. Ya que la comunidad está un poquito abandonada, no tenemos carretera, nada de eso. Pero antes de volver a ese tema, vamos a hablar de otra cosa. Bastante abandonada. Y luego nos metemos en el tema que tenemos que meter. ¿No, Ariel? Sí, antes que nada, queremos felicitar a los diputados Oscar Morel y Jonathan Contreras, quienes son los diputados por la por el Partido de la Liberación Dominicana, por Monteplata, y por el PRM, por el partido Jonathan Contreras. Es para felicitarles por su intervención y a Oscar, quien fue designado como presidente de energía, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados de la República Dominicana designó a Oscar Morel como presidente de la Comisión Permanente de Energía durante la sección celebrada este martes. Eso es un logro importante para nuestra provincia porque él será el presidente de la Comisión de Energía que tiene que ver de, o sea, que va a tomar las decisiones de la energía eléctrica de todo el país. Lo que quiere decir que uno nuestro ya está dentro de esa comisión. Claro. Y quizás nuestra provincia sea tomada más en cuenta. Aclarando ese mismo punto, Oscar dijo que va a visitar la cabina. Le vamos a hacer una entrevista para que él dé un poquito más de detalle sobre eso. Perfecto. Entonces, al diputado Jonathan Contreras también queremos felicitarlo por la locución este jueves en la Cámara de Diputados a favor de los maestros de República Dominicana, en especial los maestros de la provincia de Monteplata, que es la provincia a la que él representa, ya que es un sector que todo el mundo denomina como muy bueno y es el sector que todo el mundo dice que tiene más dinero, pero nadie se enfoca realmente en cuánto gana un maestro y cuánto debe de ganar si la canasta familiar ronda por los 34 mil pesos. O sea, si un maestro gana 50 y la canasta familiar ronda este número 34 mil, ¿qué le queda? Y si tiene un préstamo de dos millones de pesos para una casa que construyó, se supone que le descuentan unos 25 mil pesos donde se supone que lo hizo. No sé, ¿qué le está quedando? Bueno, no le está quedando prácticamente nada, pero ¿qué pasa? Ya si tú te metes en el problema del préstamo, eso no le apetece al gobierno. Sí, no le apetece al gobierno. Lo que nosotros entendemos es que no se puede justificar, no se puede crucificar que supuestamente tú ganas demasiado cuando se supone que tú tienes compromisos. O sea, tú tienes que entender que tú, que el empleo sí deja el dinero, pero no pueden decir que se gana lo que uno cobra todo lo que se le dé a uno en la nómina. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, ese sector, por eso es que Jonathan lo defiende, porque la gente siempre entiende que no, que el maestro, que el maestro. Pero sin embargo, hay otras instituciones que no merecen el sueldo 13, sueldo 14 y se lo dan. Y nosotros que estamos bregando con niños prácticamente 24-7 y que tantas leyes que protegen el niño, como lo dicen hoy en día, no podemos ni siquiera corregirlo, porque si nosotros corregimos un muchacho de esto, o ni lo quiera Dios, le damos un mal golpe o por una rabieta o algo, ya nosotros vamos presos y ese sector no se le exalta como debería. Correcto. Yo entiendo esa parte, pero también tenemos que por lo menos lidiar con empleo a la provincia de Monte Plata. Porque estamos puros de empleo. ¿Cuántos años usted tiene aquí, que usted en la comunidad y en el municipio, que no, usted nunca ha visto que una fuente de empleo, que va a poner una zona franca, lo que sea, para darle empleo al joven? ¿Cuándo usted ha visto eso? Nunca se ha hablado de eso. Entonces, aquí se está viviendo a vapor. A vapor. Aquí se está viviendo por la misericordia de Dios, porque aquí no hay una fuente de trabajo. No, y que tú, una provincia de protagonistas, aquí nadie muere y es porque hostea lo de él, porque aquí no hay una fuente de empleo, como tú dices. Claro. Antes había una dole, que era la, que había muchísimo, generaba muchísimo empleo, pero ¿hace cuántos años ya no desapareció la dole de, 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 de esta zona por aquí? Yo, en la experiencia que tengo, ya desde que se desapareció la caña, ya no es lo mismo. O sea, en el entorno ya no hay trabajo. Uno tiene que dirigirse a Santo Domingo o a otro lado para buscar trabajo. Entonces, tenemos que centrarnos a hacer algo aquí para que nadie se mueva de su comunidad y la comunidad pueda avanzar un poquito más. Por lo menos tenemos un, tenemos un almacén que no se está utilizando en nada. En nada. Entonces, ese almacén, ¿qué podemos hacer? Si hay una gente que sabe que dé un curso de satrería, si hay una gente que dé un curso de lo que sea, pero vamos a ponerlo en función, ya que ese almacén no se está haciendo nada y no hay una fuente de trabajo para nosotros poder salir adelante como juventud. Y los muchachos que uno tiene tampoco. Hay que ponerle carácter a esto porque en verdad, en verdad, estamos vivos por la misericordia de Dios. Exactamente. No, y que es difícil y incluso hasta, hasta ilógico pensar que en plena era de la tecnología, en plena era del conocimiento, una comunidad esté tan abandonada como esta, donde todo el mundo ya está viviendo prácticamente de la tecnología, se está buscando o está haciendo lo posible de sobrevivir a través de la tecnología. Entonces, esta comunidad está demasiado atratada en plena era del conocimiento. Y no, no, no tanto esta comunidad, el municipio de Sabana Grande de Boyá y la provincia de Monteplata. Así es. No hay donde tú tener un trabajo digno y que puedas buscar el pan de cada día de tus hijos, porque aquí estamos olvidados. Entonces, no nos enfoquen en otra cosa y lamentablemente tenemos que enfocarnos en el futuro de nuestros hijos que vienen creciendo, porque nosotros estamos en la vapor, pero ¿qué pasa ahí ellos? ¿Tú entiendes? Entonces, sabemos que la educación es una buena alternativa, pero hay personas que a veces llegan, se hacen profesionales y no hay trabajo para ellos. Exactamente. Entonces, ¿qué tú vales? Tú, entonces, dar el todo por el todo. Claro. Tu papá es un sacrificio para que tú llegues a ser profesional y cuando llegue el momento de tú ser empleado, no te dan el empleo porque está lleno, no califica, un sinnúmero de cosas. ¿Ustedes me entienden así? Si yo estoy estudiando por algo, tiene que ser por algo justo, porque cuando yo llego, el niño que va creciendo, que el profesional te le sigue por arriba y dice, ¿qué tú eres? Yo soy profesional, pero yo no soy profesional y gano más que tú, y tú no tienes un trabajo digno. ¿Tú me entiendes? Entonces, tenemos, tenemos que ya ponerle carácter a esto y buscarle la solución, porque de verdad estamos atrás sobre eso. Mira esa estructura ahí que tú mencionaste, del tema del almacén. Es una estructura que está totalmente preparada para poner cualquier fuente de empleo, de cualquier industria, cualquier cosa que no le afecte a la comunidad. ¿Tú me entiendes? Y eso está en el olvido ahí. Eso está, mira, haciendo nada. O sea que ese local se puede coger para, y se puede sacar un sinnúmero de fuente de empleo para la comunidad. ¿Tú me entiendes? Porque a veces tú te diriges a otro sitio, a otro pueblo, a buscar empleo, y como quiera que sea, para sustentar tu familia, y con lo que tú ganas por allá, no puedes, porque tienes que pagar casa, a veces tienes que pagar transporte y cosas. Lo que te viene quedando para tú, cuando tú quieras regresar aquí otra vez a tu familia, ya tú vienes con unos pocos recursos. Ya se queda en el camino. Se queda en el camino, ¿tú me entiendes? Entonces, si los gobiernos y las autoridades civiles de la provincia hacen ese tipo de ayudas, que las personas no tengan que trasladarse a otro sitio, a buscar empleo, van a llevar una mejor vida, ¿tú me entiendes? Y las cosas van a marchar mejor. Yo quiero hacer una pregunta como municipio de esta comunidad, y quiero que la gente sepa, o que la gente diga si está de acuerdo con usted o con nosotros. Bata y Verde era hace 20 años más estable económicamente que ahora. Sí, claro. ¿Por qué? Claro, mira, te voy a hacer un relato. Mi papá se llamaba Evangelita Álvarez, él era tratorita, él era la que hacía los caminos vecindales para que la carreta de bueyes se transportara, pero a veces ese trator de mi papá se dañaba en plena zafra. Pero mi hermano y yo, que somos dos hermanos, y mi papá, cuando se llamaba el trator, se lo llamaban para Jaina o lo metían en el taller aquí, arreglado. Ya ahí estaba, mi papá estaba parado, ¿tú me entiendes? Pero ya nosotros estábamos grandecitos. Nosotros tres, mi papá, mi hermano y yo, nos metíamos en los campos cañas a las seis de la mañana, y ya a las doce del día estábamos en el Chucho, con un viaje taqueado, recibiendo un tique que daban, que se llamaba Recibo, y ya con ese Recibo, ya nosotros íbamos al conmado y ya nosotros nos sentábamos. O sea, que había facilidades de tú moverte. ¿Tú me entiendes? Mira, tuve esa plaza de ahí, de Yamasá, de Monteplata, de Sabana, es la plaza más grande que había aquí, mira, de víveres y todo tipo de... Ahí se conseguía todo. Mi hermano, mire, ese pago de ahí, eso era un ruidero de Jaina, de todos los sitios, de fuente de empleo, de manejo de recursos, ¿tú me entiendes? Todo el mundo tenía ingresos en aquel... Hacen 20 años atrás. Pero ahora mismo... No hay ingresos. Tú te paras en ese parque y tú lo que haces allá es pilas de tigres vagos que lo acusan y dicen, pero es que no tienen... Estos vagos, ellos que... Pero ¿qué van a hacer si no hay nada que hacer aquí en Bativerde, mi hermano? En aquel entonces, mi hermano, aquí había fuente de empleo, mira, que tú no te imaginabas. Es que no podía agarrarme y se iba a picar par de caña. A veces nosotros queríamos beber, el coro, y arrancábamos un coro de 5 y 6 y nos metíamos en Campocaña y ya teníamos los cuartos de fin de semana bebiendo, sin tener que hacer lo mal hecho, sin tener que atrasar a otro sitio, ni nada, aquí en el Batel. ¿Tú me entiendes? Pero, por eso entonces, yo te digo que era mejor la economía. ¿Tú me entiendes? Hacen 20 años atrás que ahora. ¿Había más fuente de empleo realmente? La gente, claro, iba a ser más rejuego. Claro, mira, ese hospital, eso era una bendición, mi hermano. Ahí había una parada de motoconcho que nosotros teníamos. Y eso era un flujo de gente, mi hermano, de Sabana, de Monteplata, de todos los batalles. Y tú sabes lo cual que nosotros hacíamos como motoristas como motoconcho. Y ese flujo de gente en ese hospital y propinas, que tú hacías esto, que tú hacías lo otro. ¿Tú me entiendes? Y siempre nosotros como muchachos siempre conseguíamos el dinero. ¿Tú me entiendes? Había manejo de dinero, había, fluía la forma de cómo tú sobreviví, pero ahora mismo, mi hermano, mire. Pero mira. Muy difícil. Podemos observar ahora mismo que ya no tenemos ni hospital. Ni hospital tenemos. No tenemos carretera. Y es algo lamentable porque realmente el hospital de aquí de Batalla Enriquillo es necesario porque Batalla Enriquillo tiene muchas zonas aledañas. Tiene La Pista, tiene Juan Sánchez, tiene Majagual, tiene Rincón Claro, la Altagracia, la China. O sea, de aquí a que venga a salir una persona que esté grave, de esa zona, a llegar a Sabana Grande de Boyá, sin que aquí se dieran los primeros auxilios, ya esa persona prácticamente se va a morir. Correcto. Entonces, por eso es que es más que necesario que se intervenga ese hospital y que lo restablezcan. Lo restablezcan otra vez. Y está más cerca de la autovía de Erneste. Exactamente. Que cualquier accidente, cualquier cosa, es ahí de una vez, porque qué pasa. Ahí mismo. De autovía a Sabana Grande de Boyá, es más cerca que de Tarana a la autovía a Sabana Grande de Boyá, estamos más cerca. Entonces, no sé qué lo que está pasando, si hay una mano oscura, qué es lo que está pasando con la comunidad, o qué es lo que tenemos que hacer para que seamos escuchados en la comunidad. No, los grandes cambios vienen con grandes luchas. Entonces, estamos haciendo una lucha, protesta, y lo que se están burlando de nosotros. Sí, yo tengo que entendido que hoy hubo una comisión que fue a la promesa de Monteplata hablar con respeto a la calle de la construcción de Batea Enriquillo. Tú me entiendes. Y supuestamente no hubo ninguna respuesta contundente, ni una esperanza que la comunidad de Bativeles se detenga a esperar. Tú me entiendes. Eso fue lo que yo escuché. ¿Pudieron reunirse con la gobernadora? Sí. Sí, supuestamente se reunió con la gobernadora, pero la gobernadora no dio ninguna esperanza, sino que esperen, que yo que, que... No, pero yo quiero saber, pero yo quiero saber... No apareció el ingeniero. Ni el ingeniero lo apareció. Prácticamente no apareció. Pero yo quiero saber qué tanto o cuánto más va a esperar la comunidad de Batea Enriquillo para que le intervenga en la carretera o para que hagan algo bueno en esta comunidad. Porque si tenemos ya más de 20 años esperando, ¿qué más va a esperar? Mira, tú sabes que uno de los motivos que me, que me gustó que ustedes me invitaran aquí. Mira, oye, que lo que... Yo le hago un llamado a las, a los, a los, a los batalleros ausentes. Tanto a los profesionales como este batalladado, muchos profesionales, hombres y mujeres, luchadores, preparados, capacitados, que están al lado del presidente. Que si se pueden unir a esta causa, que vengan porque nosotros queremos que luchemos por el mejoramiento de las calles de este, de esta comunidad de Bativerde. Tú me entiendes. El presidente vino aquí a Bativerde y confirmó. Tú me entiendes. Ahí están los letreros. Puso el tiempo preciso y todo que esta calle iba a estar construida y no se ha hecho nada. Tú me entiendes. Comparado con Tarana, se ha hecho un par de veces, ya se la, se la han hecho tres veces. Que yo tenga entendido. Y ahora nuevamente vuelven para allá y supuestamente a nosotros nos dejan en el olvido. Yo como vocero de esta comunidad, le hago un llamado a las autoridades civiles y militares, especialmente a nuestro presidente, señor de la república. Tú me entiendes. Que luchamos por, por, para que él esté donde él está, porque entendemos y entendimos que él iba a hacer una buena gestión como la que está haciendo. Pero, ese ingeniero que fue contratado para hacer la construcción de la calle, él lo está haciendo quedar como un mentiroso, siendo nuestro presidente de la república un hombre leal y de palabra. Y los representantes del señor presidente de la república de nuestra provincia, por lo que veo, también lo están haciendo queda mal, porque hemos, mira, se hizo un paro en estos días. Y yo no he visto las autoridades que vinieron aquí a hablar con nosotros ni nada. Tú me entiendes. Y no es justo que nosotros viviendo un tiempo tan avanzado, un tiempo tan moderno, de que tenga que haber un derramamiento de sangre o un escándalo, de que para lograr un objetivo. No. Ya estamos viviendo un tiempo muy avanzado, muy moderno. Tú me entiendes. Para nosotros, para lograr un objetivo, tenga que haber problemas y dificultades. Tú me entiendes. Pero, recuérdate, que toda la lucha para lograr algo siempre se necesita lucha y esfuerzo. Y yo, en representación de la comunidad, tú me entiendes. No, no estoy de acuerdo de movilizar la masa para crear un inconveniente, un enfrentamiento con las autoridades para lograr eso. Ahora bien, ahora bien, nosotros siempre vamos a estar en pie de lucha para lograr que nuestras calles y que nuestra comunidad mejore con respeto a la conducción de los tramos Sabana Bativerde, Bativerde, Juan Sánchez de la Autovía. Sí. Y el centro de nuestro Batey. Un Batey central, como lo ha sido siempre, ha quedado en el olvido. Yo quiero que nuestro señor presidente de la República se reúna con los, con los dirigentes, con la gente que él tiene puesta en la provincia y con ese ingeniero y que, por favor, acuda a la conducción y al mejoramiento de la venida de aquí de nuestro Batey. Porque nosotros no vamos a cesar de luchar. ¿Tú me entiendes? No vamos a desafiar a las autoridades, no lo vamos a enfrentar, pero quiero que tengan en cuenta que aquí hay hombres y mujeres que merecemos un mejoramiento en todos los sentidos de esta comunidad. ¿Tú me entiendes? Ahora bien, yo como vocero, yo muevo la masa, no la incito para hacer cosas mal hechas, pero para luchar por esta comunidad, estamos preparados. ¿Tú me entiendes? Siempre para lograr un objetivo, siempre para liberar un pueblo, una ciudad, siempre hay derramamiento de sangre, siempre hay enfrentamiento y eso es lo que no queremos. Así que le hacemos un llamado a las autoridades de nuestra provincia, a ese ingeniero y a nuestro señor presidente de la república, que acuda a las construcciones y a lo que él nos prometió, él presente, él firme aquí en este Batey. Que gozamos ese privilegio de recibir a nuestro señor presidente de la república aquí en este Batey. Y nos lo prometió. Y ahí están los letreros de que nosotros en equitiempo ya nosotros íbamos a tener nuestras calles afaltadas. ¿Tú me entiendes? De lo contrario, de lo contrario, recuérdense que una gota en una piedra hace un hoyo. ¿Tú me entiendes? Y no queremos que llegue el momento ni el límite de nosotros tenernos que tirarnos a la calle. Porque si nos tiramos a la calle, ustedes saben que va a haber personas sacrificadas, donde nosotros no queremos que hayan personas sacrificadas. Es cuanto que tengo que decirle en esta noche. Así mismo. Vamos a dar un aplauso al señor que le va a decir que es el guiador. Y yo creo que son muy justas sus peticiones, ya que Batey Enriquillo ha sido una comunidad olvidada por muchísimos años y todo el mundo lo sabe. Todos los batalleros ausentes que, como él ha mencionado anteriormente, que han salido de aquí, que han hecho profesionales, deben hacerse eco de estas peticiones y hacer que sean llegadas al presidente de la república. Pero también entendemos que si esta comunidad se interviene y se arregla el tramo carretero, va a mejorar su condición de vida, ya que van a entrar más personas que quizás no entran por la misma condición de la calle. Porque por eso mismo Tarana quizás está más olvidado, porque la calle está muy mal, en muy mal estado. Y son cuatro entradas que tiene el pueblo. Y esta es la única que está en mal estado. Porque si nos vamos y nos vamos y miramos la de Cojoval, la de Cojoval está bien, la de allá de Sabana-Monteplata está bien. Entonces ahora van a intervenir la de Tarana a la Autovía, que también va a estar bien. Entonces esta la dejan afuera, pues son cuatro. No puede ser que tres estén bien y una no. Estamos en el olvido, vuelvo y repito. Si el ingeniero se le dio su dinero, él tenía que estar ahí. Ya. Donde él siempre dice que hizo doce acantarillas y no es así. Lo que hizo fue en seis. Entonces, y el dinero que le dieron para eso, ¿dónde está? Exactamente. Ese ingeniero debe de aparecer y dar una rueda de prensa. Si tiene que venir aquí a la cabina, tiene que venir. Y decirle a la comunidad y decirle a través, a la provincia por qué no se ha intervenido. Pero supuestamente allá en la reunión de hoy lo llamaron y él dice que a él no le han depositado ni un peso y no se sabe cuándo le van a depositar. ¿Quiere dejar dicho? Es una burla. Se está burlando con nosotros, con nosotros, la comunidad, porque él dice que no se sabe cuándo va a empezar a trabajar. Entonces, esas no son las palabras del deceno. No, esas no son las palabras. Donde hay, o donde estamos claros que se están diciendo que ya le depositaron a él. Claro, eso está. Entonces necesitamos que le hagan un llamado, esa gente que son competentes, que le hagan su llamado al ingeniero y que lo pongan a raya, porque imagínate, ¿qué es lo que está pasando con el dinero entonces de nosotros? Exactamente. Están jugando con nosotros. Somos relajos. Eso es lo que aparenta. Y demostrado. No tenemos, no tenemos fuente de trabajo. Donde si no hacen esa carretera podemos mejorar la vida. No, eso va a ser una bendición. Podemos por el menos poner hasta un puerto de chicharrones, lo que sea. Claro, los paradores ni quieras. Eso es lo que te digo, que se puede ponerte un parador. Pero entonces, si la carretera está en mal estado, la gente no circula por aquí. La gente de Majahual tiene que irse y dar la vuelta. Y por Tarana, la gente de Juan Sánchez tiene que hacer lo mismo. Y le sale más lejos. Y le sale más lejos. Donde tenemos entonces la carretera que es más cerca, con hospital. Tenemos el batey preparado para todo. Y estamos olvidados. Un hospital, hay una estructura. ¿Qué es lo único que está en buen estado? La escuela. La escuela. Achepa. Achepa la escuela. Achepa. Porque la cancha está en mal estado también. La cancha en mal estado. Que la cancha debería de estar en buen estado, porque es el único lugar de recreación que tiene esta comunidad, para que los jóvenes se diviertan y se distraigan. Si tú te fijas, ni el play está en condiciones de batey en riquillo para que nosotros, la juventud, nos recreamos un poco. El play está en abandono. El hospital está en abandono. La cancha está en abandono. La escuela está un poquito irregular. El centro lo arreglan en estos días. Donde yo digo, tienen que arreglar primero la cancha y el play. Antes arregla el centro, porque en el centro ahora mismo no está asistiendo nada. Ni nadie. Pero aquí hay un número de jóvenes, mira, de estrella pelotero, mi hermano. Tienen que dirigirse a Sabana pidiendo bola diario, para poder practicar deporte. Mira, ya que hay unos cuantos muchachos firmados, que han salido con su propio fuerza, mira, cogiendo lucha, y no se ha practicado a otro play fuera de aquí, cogiendo lucha. Mira, como el hijo de Global Cala Guillén, el hijo de Álvaro. Son muchachos que hoy están filmados. No es porque han tenido una ayuda en su misma comunidad, con el terreno de los play. Hay cosas, no. Es que han salido de aquí, mira, forzándose, muchachos. Mira, a veces yo veo una manada de jóvenes, wow, mira, con un oporte y un estilo, mira, muchachos, que son de gusto. Pero a veces muchos de ellos se desencantan por la lucha, de estar viajando, cogiendo bolas. ¿Tú me entiendes? Si tienen 200 pesos para ellos alimentarse, tienen que cogerlo para pasaje o algo. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo espero que la comunión, yo espero que... No es tanto eso. Yo quiero que tú te dirijas al parque de aquí de Baden Enriquillo, lleno de hierba. Sí. Entonces, aquí no hay unión. Oye, lo que pasa aquí, nada más quieren el dinero. El dinero. Se enfocan en el dinero y no le importa de que el bienestar de la persona. No, su beneficio nada más. Si usted nombró una persona para que chapee el, por ejemplo, para que chapee el parque. Si no lo quiere hacer, ¿qué hay que hacer? Vamos con otra gente que necesita ese trabajo. Venga, usted está cancelado. Claro, claro. Si usted no puede tampoco, venga, vamos con otra gente, hasta que hay una persona que sí quiera el trabajo y lo merezca. Porque hay pila de gente que merezca ese trabajo. Y porque hay caritismo, ¿no? Porque tú votate por mí, que se jode el parque, un ejemplo. Sí, sí, sí. Que se jode el play. Sí, sí, sí. Las cosas no son así. La cosa de que se mete a la política, hay problemas. Por eso no crece. No crece. Sí. Porque aquí todo se basa en política. No que yo sea el PLD, no que yo sea el PLD. Para el bienestar de él. Un ejemplo, él creó algo. Él pone a la mujer del que ni es secretaria. Y la mujer firme el papel como que era secretaria y pasan sus papeles por ahí. Queremos retotar a la junta de vecinos. Te digo lo que yo hicieron. Te digo lo que hicieron. Te digo lo que hicieron. No, pero espérate. Vamos a retotar a la junta de vecinos. Te digo lo que hicieron. Nos pusieron a todo el mundo en contra. Pero la gente de aquí son, que dicen, por ejemplo, Leo, Leo es político. Si me voy en contra de Leo, tengo problemas. Entonces, por el temor que le tiene a Leo, no va a votar. Pero es que yo entiendo que eso es una estupidez. Porque al final, si están, si se dejan comprar por los supuestos políticos que tiene la comunidad y no reciben ningún beneficio, entonces, ¿para qué lo siguen? Porque si la comunidad cada día se está hundiendo más, entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de seguir a algún político, dime? O a algún partido. Es para que se unan, no importa el partido que sea, no importa la declinación política que sea. Tú mire, en la comunidad se luchan, sea de un declinación política, sea de esta, sea de esta. Es que se unan para luchar por la comunidad, no para luchar para su propio beneficio. Tenemos el ejemplo más. Y tú sabes cuál es? Que Marcos Tavares es el alcalde de Sabana Grande de Boya. Y hay Marcos Tavares no es del partido. Pero también. Y aún así se está trabajando en Sabana Grande de Boya. Ah, bien. ¿Por qué? Porque es el bien común de la comunidad lo que se busca. Le duele su comunidad. Pero te voy a explicar algo. Te voy a dar un dato más bacano para que tú veas que el dato más bacano. Si aquí, por ejemplo, hay una persona que la nombran en la escuela. Y si esa persona dice, no voy para la escuela. Oye, se sube a su casera que tiene que limpiar, por ejemplo. Tiene que limpiar y ella dice que no va. Porque ella está pegada con fulano. No va. Y entonces, ¿qué hacen? Porque todo el político la dejan así. ¿Y qué importa? Porque es político. Porque ella está pegada con fulano. Y porque fulano está así, dijo que ella no va. No la llaman a la atención. No dicen nada. Entonces, mientras tú sigues político, que la política se meta, esto no va a servir. Entonces, tenemos un llamado para aquellas personas, para el mismo Marco Tavares, que por favor llame a su gente, su dirigente, a capítulos, para que sí hagan su trabajo. Porque él cree que están haciendo el trabajo y no lo están haciendo. Eso le está haciendo un daño a él. Pero están haciendo quedar mal. ¿Tú me entiendes? Entonces, tenemos que luchar nosotros mismos por la comunidad y las otras comunidades, porque yo no lucho por la mía. Si esta está bien y la otra también, yo me alegro. Porque hay un avance. ¿Te entiendes? Entonces, ya que aquí no hay fuente de trabajo, no hay de nada, tenemos que hacer algo lo más pronto posible. Yo como joven, que ahora mismo estoy joven, ahorita yo estoy viejo, me muero, lo que sea. Exactamente. Ya hay un problema. No, pero esos legados perduran. Esos legados perduran en el tiempo. Entonces, tenemos que sacar la cara. Porque yo puse esto aquí. Todo el mundo, la mayoría de las personas no están aportando en esto. No, que mejor no vea eso, que es un disparate, que esto y lo otro. Lo también es otro punto. ¿Por qué pasa? O sea, yo lo estoy haciendo por un bien comunitario. ¿Qué pasa por aquí? No hay una cabina, por ejemplo, como esta. ¿Por qué? Porque yo puse de mi esfuerzo y la puse. ¿Tú entiendes? Pero en Sabana no hay. Y Sabana grande es más grande que esta comunidad. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya se está viendo que por lo menos yo quiero que el mensaje se llegue y nosotros poder salir adelante, porque ya tenemos que decir la juventud, ya basta, y echar para adelante. Es un logro de la comunidad. Claro, claro. Se debe celebrar como un logro de la comunidad. Como un logro. No, esto ha sido algo, mira, grandioso, de verdad. Entonces, yo quiero saber, si no da una respuesta, ¿qué vendrá? Bueno, yo te voy a decir algo, Vladimir. Mira, con respecto a la reunión que tuvieron, la comisión que sacaron hoy para hablar con la gobernadora de Monteplata, según la respuesta que ellos recibieron, ¿tú me entiendes? No están llamando a que nosotros, sin pérdida de tiempo, nos tiremos a la calle. ¿Por qué? Para entonces recibir, para entonces, para que vengan a, para nosotros recibir verdaderamente una respuesta concreta de qué van a hacer con nosotros, con la comunidad. Escúchame que te interrumpa, pero supuestamente la gobernadora se burló y dijo, si paran la autovía le mandaré un camión de guardia. ¿Eso es una burla? Eso no es una amenaza. O para intimidar a la comunidad que se quede de brazos cruzados. Pero nosotros vamos a ser más inteligentes que ellos. ¿Sabe en qué sentido? Nosotros, y yo como vocero de la comunidad y luchador de esta comunidad, no voy a tirar el pueblo a la calle, porque yo no quiero que recibí un momento de tristeza, ni que ninguna familia reciba un momento de tristeza, nosotros tirándonos a la calle y tener un enfrentamiento con las autoridades y vaya a haber un derramamiento de sangre, ¿tú me entiendes? No, porque ella nos está incitando a eso, que nosotros hagamos eso, tú me entiendes, desesperadamente. Estamos desesperados por las construcciones y por las promesas que el señor presidente nos hizo. Pero nosotros vamos a esperar, porque tiene que venir una respuesta positiva a nosotros. ¿Tú me entiendes? Lo más antes posible. Pero se va a hacer el paro pacífico con palcarta y cosas así. No, nosotros no vamos a hacer paro pacífico ni con palcarta ni nada. Nosotros no vamos a detener a esperar que vengan las autoridades a hablar con nosotros. Un tiempo más o menos. ¿Tú me entiendes? Pero no es un tiempo... Dos meses, tres meses, cuatro meses, un año. Pero nosotros sí vamos a esperar lo más rápido posible. ¿Tú me entiendes? Pero de lo contrario, entonces nosotros nos vamos a tirar a la calle, porque la comunidad está desesperada. Yo la tengo aguantada. Le dije que no. No, ¿por qué? Porque en ese momento de desesperación yo sé que puede haber una agresión de mala manera. ¿Tú me entiendes? Y hay un equipo ahí afuera esperando desesperadamente por la respuesta de hoy. ¿Tú me entiendes? Por el trato que la gobernadora nos dio hoy a nosotros en ese encuentro. Y yo le dije que no, que no se me desesperen, que se estén tranquilos. ¿Tú me entiendes? Porque aquí, en este batey, hay representantes, tanto allá en Obra Pública como en la provincia, que yo sé que tienen que estar luchando y tienen que estar desesperados para que se logre el objetivo y la promesa que el señor presidente nos hizo a nosotros. ¿Tú me entiendes? Por esa respuesta que la gobernadora nos dio a nosotros hoy en la provincia de Monteplata, no nos vamos a desesperar. Porque si ella lo hizo para que nosotros nos desesperemos, y ella mandando el camión de guardia para que el camión de guardia nos entre a plomazo, nosotros vamos a ser más inteligentes que ella. ¿Por qué? Porque nosotros queremos nuestra comunidad. Nosotros nos duele nuestra comunidad. A nosotros nos dolería que a nuestra comunidad o a cualquier familiar se le llegue un muerto o a una persona agredida por una protesta que nosotros hagamos legal que el señor presidente nos prometió. Ahora, de lo contrario, de lo contrario, de lo contrario, las autoridades tienen en su mano acudir lo más pronto posible a hablar con nosotros aquí en la comunidad. ¿Tú me entiendes? A la de lo contrario, va a tener la comunidad, va a tener la comunidad en pie de lucha para lograr el objetivo. Mira, ahora mismo, mira, mira, para que tú veas que es una burla. Me llegó un mensaje ahora mismo de que dicen, que están diciendo que no van a hacer nada, que es una burla. Yo te lo voy a poner a ti para que tú lo escuchen, para que tú veas. Entonces, ya basta que se burlen de la comunidad de Bate Enriquillo. Queremos una solución lo más pronto posible. Ariel, continúa. Bueno, ya esto es un llamado a las autoridades de Sabana Grande de Boya y la provincia de Monte Plata, específicamente a la gobernadora de nuestra provincia, de un llamado que se le hace para que vengan en auxilio de la comunidad de Bate Enriquillo. De lo contrario, estas personas o todos los municipios de aquí van a tener que hacer una lucha, una lucha por su comunidad, la cual está abandonada durante muchísimos años y que se pretende seguir estando abandonada porque no se le da una esperanza. Así que le hacemos un llamado a todas las autoridades que vengan en auxilio de esta comunidad o de lo contrario tendrán a esta comunidad de frente. Muchísimas gracias por venir y estar con nosotros aquí en esta cabina y expresar todas las necesidades de esta comunidad. Queremos despedirlo con un fuerte aplauso. Invitar a cualquier persona, si quiere venir aquí a la cabina a hacer una denuncia de cualquier tipo de su comunidad de interés social, usted puede venir y nosotros le cedemos el espacio o usted nos contacta a través de nuestras redes sociales, Facebook, Tik Tok o Instagram o también puede escribirnos a nuestro WhatsApp y nosotros estaremos respondiendo a sus necesidades. Espero que compartan este video, activen la campanita de notificaciones y le den me gusta. Hasta una próxima entrega. RM Show TV. ¡Gracias por ver el video!